Ruba y Jean-Philippe llegaron hace dos años a Euskadi huyendo de la guerra. Soy de Costa del Marfil. Había guerra y tuve que huirme para salvar mi vida. Cuando empezó el conflicto en Alepo, empezó por la zona donde vivía yo. Y teníamos que dejar la casa. Ruba y su hija de cinco años, Alma, llegaron a Euskadi con papeles. Su marido vivía en Gasteiz y solicitó la reagrupación familiar. Jean-Philippe viajó a Europa de polizón en un barco. Ahora están en lugar seguro, pero su viaje no ha terminado. Pasan a formar parte de esa ciudadanía de segunda o de tercera o de cuarta clase. Porque al final, al acceder a la vivienda, por ejemplo, nadie les quiere alquilar una vivienda. Por el empleo siguen siendo los peores trabajos. Está siempre preocupado. ¿Cuándo voy a estar en situación regular? ¿Cuándo me voy a encontrar un trabajo? ¿Cuándo voy a formar una familia? Estoy aquí, pero mi mente, todo mi corazón está en Siria. Ruba piensa mucho en su familia. Con la ayuda de Cear, está intentando traer a Euskadi a una sobrina herida en un bombardeo que necesita atención hospitalaria. Tiene seis años, perdió la pierna y un poco de la otra pierna, un ojo. Necesita tratamiento y no puede traerla. A Ruba y a Jean-Philippe les está costando reiniciar su vida en Gasteiz. Existes, pero no vives. Vivimos de los ahorros. No recibimos ninguna ayuda. Igual no podemos abrir las fronteras desde aquí, pero sí que podemos abrir nuestra mente, desde luego, y las puertas de nuestras casas y nuestros portales a las personas refugiadas, y no solo a las que están allí, sino a las que están aquí y ahora. Han llegado, se han quedado y solo piden una vida digna. Gracias por ver el video.